Música ¡Vamos a ganar el presente! ¡Vamos a ganar el presente! ¡Vamos a ganar el presente! Una gran oportunidad se está abriendo Para cambiar muchas vidas Llegó la hora de la expansión De Bolivia para el mundo entero Si yo puedo ¡Grupe! Esto es Grupo Sion, señor ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Sí, oh, vamos, Sion! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Sí, oh, sí! Si ustedes tienen plana de la justicia Primero tienen que llenar la lente Para ser cierto Uno debe tener la forma de pensar De Bolivia para el mundo entero ¡Eso es el mundo entero! ¡No es la pena de vivir en el sitio! ¡Que vale la pena en no negociar los principios! ¡Que vale la pena en todos los hábitos! ¡No's not那么 El grupo Sion es una familia de bendición. Date la oportunidad de cambiar tu vida y la de tu familia. ¡Si yo puedo, tú puedes! Bienvenido al grupo Sion.